La verdad, esto no es un debate contra el gobierno. Yo, por ejemplo, he tenido el placer de hablar con la primera dama y sé que a ella le preocupan mucho estos temas del embarazo juvenil y las maneras de prevenirlos. Y la verdad, lo que yo quiero salir de este debate es mandarle un mensaje a la ministra de Educación. Que si bien los temas de embarazo juvenil son temas intersectoriales, donde naturalmente tiene que haber una coordinación con el Instituto Colombiano del Bienestar Familiar y con el Ministerio de Protección Social, el corazón del problema, la parte más cruzada del engranaje, viene a través de la educación y principalmente a cabeza del Ministerio de Educación. Porque lo que yo no quiero que me digan a mí es que lo que estamos haciendo está saliendo bien. Porque no está saliendo bien. Todas las cifras constantemente vienen en deterioro y pareciera, ministra, que usted no entiende que ese problema es suyo. Y por eso precisamente me quiero mencionar algunos temas que son lo que nos hacen hacer este debate que son comentarios suyos en la prensa. Comentarios que nos hicieron entender que el Ministerio verdaderamente no entiende la importancia del tema, la dimensión del tema y adicionalmente que si bien usted no es la causante de estos problemas, la solución está en sus manos. Tampoco quiero que este debate se confunda con un asalto, un ataque a las madres adolescentes. Yo sé que ellas hacen grandes esfuerzos para educar a sus niños. Yo sé que ellas tienen que pasar unas dificultades gigantescas y que hay unos casos puntuales de madres que verdaderamente son unas héroes al poder sacar adelante no solo sus estudios sino los de sus niños. Pero es más para resaltar esto, que es que lo que queremos nosotros es que posterguen la decisión de tener niños por lo menos hasta los 25 años, para que estén preparadas emocionalmente, que tengan los recursos necesarios, para que la vida del niño sea más placentera. Pero para dimensionarles el problema, y ya entro al debate, hicieron una encuesta de profamilia entre las prostitutas de Bogotá. Les preguntaron, ¿usted por qué entró la prostitución? 70% dijo, yo entré a la prostitución por haber tenido un niño en la adolescencia, no tener cómo cuidarlo, y me tocó prostituirme. Entonces, para que comencemos a entender la dinámica y el tamaño de este problema. Las cifras siguen en deterioro. Y si lo que me van a decir a mí, o lo que espero que usted no me diga, señora ministra, es más programas pilotos, más ambientación, más programas pilotos, más definición de estrategias. Llevamos 14 años con programas pilotos. 14 años sin tomar medidas contundentes al respecto. Y a punta de programas pilotos, no hemos llegado a nada. Necesitamos tomar decisiones contundentes inmediatamente, porque este problema sí es muy grande. De cada 100 adolescentes embarazadas, menores de 19 años, 44.5% ya había tenido una experiencia de aborto inducido. 2.8 billones de pesos nos cuesta no creer en la educación sexual, obligatoria. Con eso se pueden hacer mil proyectos de infraestructura, se puede doblar el peso, se puede hacer mucho para la seguridad democrática, se puede hacer de todo. 2.8 billones. Menos impuestos, más obras, lo que ustedes quieran. Que esto no es un tema de repartir condones. Esto es un tema de llegarle el corazón a los jóvenes, de hablarles directamente, sinceramente. Y de oírlos. Pero yo sí quiero acabar con una cosa. Yo quiero salir de este debate sabiendo que tengo un compromiso de la ministra de Educación. Que es urgente que ella se apersone y lidere los temas de educación sexual obligatoria. Yo quiero su compromiso antes de que se vaya hoy. Porque como usted acaba de ver, y espero que le haya demostrado, estos temas no solo son de un tamaño en este país desmesurado. Y quiero que entienda que usted es la que empieza con estos temas. Necesitamos su compromiso que va a liderar la educación sexual obligatoria en Colombia. Que esto es muy importante. Y que la solución está en sus manos. Muchas gracias, presidente. Para una pregunta, señor. Muy bien. Digamos, las respuestas que me han dado hasta este momento no han sido satisfactorias. Si alguien del Ministerio de Educación se hubiera tomado la molestia de mirar el proyecto que erradicamos hace dos semanas, que está en la Comisión Sexta del Senado, se daría en cuenta que muchos de los temas de los cuales habló la ministra están incluidos dentro de ese proyecto específicamente. Ya que inclusive muchos de los expertos con los cuales formulamos este proyecto de educación sexual responsable, trabajan con ellos. Yo necesito que la ministra me responda con un sí o con un no. El Ministerio de Educación va a liderar el proyecto de una asignatura específica obligatoria para sexualidad responsable, de la misma manera como lo hizo para educación religiosa, sí o no. Gracias. Terminamos con la intervención, doctora Elvira. Yo quisiera, yo sí quisiera contestarle. Mire, yo quiero ser muy clara en que no creo, yo le contesto que sí. Lo único que yo he hecho en educación religiosa es sacar un decreto. Yo le saco cualquier decreto. Primero, el Ministerio de Educación cumple la ley. Segundo, si usted quiere que yo le saque un decreto, yo le saco un decreto. Yo lo que le digo es que el Ministerio no ha liderado nada con respecto a educación religiosa, que la educación religiosa es una área obligatoria y que nosotros simplemente, a petición de mucha gente que se llegó de organizaciones, de organizaciones no solamente de la religión católica, sino de otras religiones, sacamos un decreto. Entonces, si usted quiere que yo saque un decreto, inclusive si quiere que lo saque antes de que usted saque la ley o después de saque la ley, con mucho gusto yo saco un decreto. Yo me comporto frente a educación sexual igual que me comporté frente a educación religiosa. Yo lo que realmente creo es que uno tiene que ser mucho más responsable con el proyecto de educación sexual que lo que hemos sido, dijéramos, con educación religiosa, porque nosotros entendemos que educación religiosa en el marco, dijéramos, de lo que es competencias ciudadanas, nosotros pensamos simplemente que les dimos el marco para quienes estuvieran interesados. Realmente hemos hecho muy poco y pues no creo que sea función del Estado desarrollar un liderazgo ni del Ministerio desarrollar un liderazgo en cuanto a la educación religiosa. Y sin embargo, yo creo que en el caso del proyecto de educación sexual, nosotros hemos venido realmente liderando un proceso novedoso, importante, y que sí ha ido a las instituciones educativas. Pero si usted quiere que le saque un decreto, con mucho gusto yo le saco un decreto representante. Y la verdad, pues yo salgo como desinflado del debate, algo triste, porque veo que hicimos un gran esfuerzo para explicar, para poder mandar el mensaje de la gravedad del problema, y no sé si tuvimos eco con la persona que queríamos tener eco, que era la Ministra de Educación. Pues, no sé, pues usted es la Ministra de Educación y si usted me dice que los decretos son ley muerta, que usted me regala un decreto para este tema y que regaló otro decreto para el tema religioso, Ministra, yo no quiero que usted me regale decretos, yo lo que quiero de usted son resultados. Pues usted es la Ministra de Educación y usted debe ser la primera persona en este país enseñándonos. la importancia de la ley. Una persona, pues mucho más culta, que yo hace mucho tiempo, dijo que las leyes nos harán libres. Nos darán la libertad. Y usted como Ministra de Educación no puede desvirtuar eso. ¿Cómo así que usted anda regalando decretos así por ahí? Pues no puede ser la Ministra que no le niega un decreto a nadie. Yo necesito y es muy importante que a usted le importa esto y que vea esto como una responsabilidad suya. Gracias.